Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor, donde la palabra del Señor dice que es bueno alabarle al Señor, aleluya, en comunión, gloria al Señor. El Salmo 133 dice la palabra del Señor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, gloria al Señor, aleluya. Y sabemos fielmente, gloria al Señor, la promesa grande que tenemos, que le esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gloria al Señor. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Carlito, gloria al Señor, para que él tome el tiempo, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a darle tiempo a un hermano que afine su guitarra, amén. No es que queramos hablar mucho, amén. Queremos cantar unas alabanzas para aprovechar el tiempo, pero en eso nuestro hermano afina su instrumento, amén. Así que tengan un poquito de paciencia, amén, hermano. Gloria a Dios. Estamos temprano, hermano. Yo sé que algunas veces nos hemos ido más noches de acá. Yo sé que nos vamos a gozar escuchando la palabra del Señor. Y Dios bendiga a nuestro hermano Hugo por nos, amén. Un siervo que Dios está usando mucho en esas áreas, amén, del evangelismo y todo. Todo sea para la honra y gloria del Señor, amén. Todos somos bienvenidos a la casa del Señor, amén. ¿Estamos listos, hermano? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a cantar esa alabanza que dice... Desde acá.